¡Luchas gracias! ...que he picado piedra poco a poco y ahí están, le he demostrado a todo el mundo que a base de trabajo y de sacrificio y de buenas luchas también, ahí vamos poco a poco caminando y de pie, ¿no? Y lo otro es de que, ¿qué crees? Que mucha gente me lo pedía, mucha gente me lo pedía que cuando luchas, Cholo, oiga, ya no luchas, ya no luchas y cuando luchas, entonces la verdad, con todo respeto, dije, bueno, les voy a demostrar que... ...en una función que sí lo voy a hacer y echarle ganas a demostrarle de qué estoy hecho, ¿no? Mis 33 años me avalan y aparte vengo de una dinastía de la familia Black Silver, que es mi señor padre, mis hermanos, en paz descanse, mi hermano, en todos los que tengo en Tijuana. Y yo soy el mayor de todos, pero sí te puedo decir una cosa, hay una persona que me motivó porque hasta se reían de mí y decían, no, ya no luchas, ¿a poco luchas? Y dije, ok, un día de estos les voy a demostrar que todavía el Cholo tiene con queso las enchiladas. Y fíjate, gracias a Dios, este, vengo bien contento, ¿qué crees? Que luché el jueves, luché el viernes, luché el sábado. Y ayer me terminé los cuatro días de lucha, me fui a Puebla, que donde la gente, bendito Dios, en la arena Coliseo San Ramón, me recibe muy bien. Y hasta fue premiada la lucha. Estoy muy contento, ¿sabes qué? Y ando motivado para este sábado, para demostrarle de qué está hecho el Cholo, porque mucha gente no me ha visto luchar. Y entonces tenemos varias sorpresitas ahí. También compren sus boletos, 80 pesitos, preventa, niños y adultos en gradas. Aparte, también les quiero decir que no falten porque les tengo una sorpresa. O sea, unas sorpresas que se van a quedar sorprendidas la gente que va a presentarse, este, bueno, no lo quiero decir, no hombres, va, pero se van a quedar con un buen sabor de boca, un buen espectáculo, que trato de siempre hacerlo al 100% garantizado para toda la afición. Este, pues mira, aquí tenemos el cartel, mira, es, doctor, doctor Wagner. Y bien cobijado, ¿no, Cholo? También con los compañeros, un Blue Demon Jr., un Rey Spector, creo que son grandes, grandes compañeros. Pues fíjate que son grandes estrellas que yo he luchado ya con ellos. Te digo, mis 33 años que tengo, gracias a Dios, le andamos echando ahí con todo de candela. Y lo único que sí les digo a toda la oficina, que hay Cholo para rato, no pasa nada y sigue de pie, porque el Cholo se volvió loco. Se volvió loco y algo que ha tenido esta intención siempre, el Cholo de Tijuana, también es la parte de, no solamente desarrollar las rivalidades, sino también concluirlas, como es el caso de Chucho el Roto y el Gallego, se llega a esta lucha de máscara, la lucha de mujeres. Creo que esta ha sido la intención, ¿no? También culminar la rivalidad. Efectivamente, y lo más importante es que tenemos que realizarla, porque la gente se quedó con un buen sabor de boca, esos golpes que se dieron, esos pañados en sangre, sillazos y todo, la gente lo vio. Entonces, yo soy agradecido por la afición, la afición es la que manda y ellos pidieron caballera contra caballera y ahí está, porque el Cholo se volvió loco y luego un triangular de la hechicera, el Bull Terry Match, que son encadenados en las esquinas, que también va a tener de qué hablar, traigo a los puercos extremos contra los payasos del Man, que es una lucha de guerra, las chotas, diva salvaje, Jesse Ventura, Miss Gaviota contra la dinastía histeria, luego también traemos los galácticos contra la pandemia, luego también traemos este, exactamente, los minis, los minis, los minis, los minis, los minis, los minis, ya, otra, mini vikingo, minis, minisito estad y mini, este, Sí, y miniluxo. Miniluxo. Exactamente. Entonces, este, tenemos también la presentación de por primera vez aquí, con promociones del Cholo, que nos va a ganar, un referee, este, Piero, que estará presente aquí también, este, muchos compañeros más también, que tenemos, están uniendo muchos compañeros, y como tú estás viendo, están llegando demasiados, este, es una fuente de trabajo que les doy a mucha gente, pero hay mucha gente que no lo ve de esa manera, pero supiera hasta la logística que lleva todo esto. Esperemos en Dios que, que todo esto, este, sea un buen auge en esta, en esta función, y, este, y gracias a ti, y a toda la afición, que nosotros nos debemos a ellos, y el Cholo se volvió loco. Exactamente, el Cholo, pues no queda más que agradecer muchísimos de tiempos palabras, y a la espera de este próximo sábado a las 8 de la noche aquí en la Arena San Juan Pantitlán. Gracias, los esperamos, vengan por sus boletos, porque el Cholo se volvió loco, huyase.